Hoy en OneFootball me han retado a que analice cuáles son las tres zonas del campo donde debe reforzarse el Real Madrid y Zinedine Zidane de cara a la temporada que viene. Y yo la verdad es que recojo el guante encantado, pero eso sí, le voy a pedir ayuda a mi buen amigo Guille Glec. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Como veis, hoy estamos con Guille Glec. ¿Qué tal, Guille? Pues encantado de estar aquí en tu canal, con un amigo y sobre todo con alguien que habla tan bien de fútbol. Yo, vamos, estoy como en mi casa. Vaya, eso seguro, es tu casa. Es tu casa literalmente, pero también metafóricamente a través de internet. El caso, ¿estás preparado para ayudarme a resolver este reto, esta pregunta de OneFootball, del señor OneFootball, por supuesto, sobre qué tres fichajes, qué tres zonas debe hacer el Real Madrid de cara a la próxima temporada empiece cuando empiece? Yo estoy preparado y listo para ayudarte. Antes de pensar en los fichajes per se o en las zonas del campo, porque lo vamos a distribuir más por zonas que por nombres en sí, creo que es un poco más interesante. Quería preguntarte por los cedidos, porque claro, el Real Madrid está haciendo muchas apuestas de futuro y algunas de ellas están cedidos. ¿Te parece que hay algún nombre que ya el primer día podría aportar al conjunto de Zinedine Zidane y solucionar alguno de los problemas con los que se ha encontrado este curso? A ver, es que hay un nombre propio que me parece muy evidente, que es Martín Odegaard. Yo creo que es un jugador que te va a plantear muchísimas soluciones, no solamente en el centro del campo, sino que si quieres mover el sistema es un jugador muy fácil de mover y muy fácil de adaptar. Es decir, si tienes un problema en el extremo derecho, quizás un jugador que te toque más zonas interiores, un extremo derecho como Martín Odegaard te ayuda. Como interior ahora, como está jugando en la Real Sociedad, sería también una maravilla y te ayudaría a tener un poquito más de fondo de armario o más de rotación, porque a veces parece que si sales un poco del Casemiro-Cross-Valverde, el Real Madrid como que le pesa, porque Modric a lo mejor los 90 minutos ya no te los aguanta. Entonces, creo que te plantea muchísimas soluciones el noruego y veremos qué es lo que ocurre, porque hay muchísimas incógnitas, bueno, más que incógnitas, parecen realidades que se va a quedar una temporada más en la Real Sociedad. Claro, a mí me parece que es un nombre que ya está preparado para rendir. O sea, estaba preparado prácticamente desde el mes de octubre, donde vemos que su nivel es altísimo, que su perfil es muy útil para un conjunto como el Real Madrid, al igual que para un conjunto como la Real Sociedad. Y además, como tú dices, es que te vale de interior derecho, de extremo derecho y también de media punta en ese rombo que tanto le gusta poner en práctica a Zilin Zidane. Pero mismamente esta semana, el compañero Miquel Recalde ha contado cómo parece que Odegaard ha transmitido a la Real Sociedad su voluntad de quedarse por segunda temporada consecutiva en Donosti y al final era una decisión que tenía que tomar el futbolista y que entiendo que si en parte la ha tomado Odegaard es porque, por supuesto, que está muy cómodo en la Real Sociedad, pero también porque seguramente el Real Madrid no haya hecho ese esfuerzo que muchos creemos que a lo mejor debería haber hecho porque es un jugador de muchísimo nivel y que encaja. Y en ese sentido, por eso, tenemos que hablar de la banda derecha. Porque, claro, el Real Madrid esta temporada, Guille, esta me parece la primera zona que tenemos que analizar, ha hecho un casting. Un casting, pero como los de Operación Triunfo, 4 o 5. En el sentido de que ha habido muchos candidatos, pero ninguno nos ha enamorado, ninguno nos ha convencido. Ha estado por allí Lucas Vázquez, ha estado evidentemente Brahim, Rodrigo, incluso Vinicius, que era encerrarle en una jaula. O sea, Asensio ha estado lesionado, que yo creo que hubiese sido una muy buena temporada del Mallorquín. Al final, ese casting no nos ha dejado ninguna respuesta y, por tanto, creo que el Real Madrid necesita reportar esa zona porque, al final, nos creemos a un gran Real Madrid con Eden Hazard y con Karim Benzema, al menos tú y yo nos lo creemos, pero en la banda derecha es que bajaba mucho el nivel. Al fin y al cabo tienes que pensar en una pareja o en un trío atacante que hablen el mismo idioma y, en este caso, Hazard y Benzema creo que lo hablan. Y, en este caso, ni Bale ni siquiera, por ejemplo, Brahim, Lucas Vázquez. Bale, que me lo he dejado. Me he dejado a Gareth Bale, fíjate. Claro, o sea, han pasado tantas cosas en el perfil derecho que, muchas veces, yo creo que Zinedine Zian, que a mí me ha parecido una buena virtud, ha priorizado jugar en un 4-4-2 en rombo antes que apostar por una banda derecha. Y es lógico porque ninguno ha funcionado. Y el que más me parecía era Rodrigo Góez, pero Rodrigo Góez lo veo más como un segundo delantero, un jugador que toca más el área, que no se abre tanto. Entonces, el casting no te ha servido de mucho. A mí, lo que habías dicho de la solución de Marco Asensio hubiera sido la idónea. Pero bueno, esa lesión de cruzado te limita bastante y veremos cuando se recupere la competición, si se recupera, si le ponen ese perfil. Pero es evidente que hay que buscar un extremo derecho que tenga dos cosas, profundidad y ritmo. A mí es una de las cosas que más creo que necesita el Real Madrid y en esto creo que es lo que adolece en cuanto a ese casting que hablábamos. Y claro, te pueden salir múltiples nombres, te pueden salir muchísimos, pero pagar por un extremo que tenga que ser una realidad, porque yo creo que ya el Real Madrid demanda una realidad, no demanda a lo mejor una promesa. Es que en este sentido, yo el análisis general que hago con la plantilla del Real Madrid es que no necesita tantos fichajes en cantidad como sí en calidad. Creo que para su parte ofensiva necesita uno de los mejores 10-15 futbolistas del mundo y que eso es lo que cuesta dinero y que eso es lo que no se ha gastado básicamente el Real Madrid en los últimos veranos. Yo estoy totalmente de acuerdo con el perfil de extremo que dibujas, un extremo desequilibrante, con profundidad, con velocidad, agresivo. También le sumaría la cuotita de gol que evidentemente el Real Madrid muchas veces echa en falta porque de Nasar tiene gol, pero no es un futbolista de 20-25 goles por temporada, por liga, y eso se nota teniendo en cuenta también cómo es un poco tu segunda línea que no aporta tanto gol como en otros equipos mismamente. Por eso yo he apuntado varios nombres, varios futbolistas que yo creo que pueden dar el nivel. Evidentemente hay tres que encajan por las cualidades y por el nivel o potencial, que son Sadio Mané, ya lo sabes, no te rías, sé que lo estabas esperando. Por supuesto, Jadon Sancho, que me parece una auténtica máquina, e incluso Kylian Mbappé, se ha hablado mucho de Mbappé en clave Real Madrid para el puesto delantero, pero creo que si ahora mismo lo firmas el conjunto blanco, jugaría en banda derecha. Estos tres nombres se van a más de 100 millones, convencidísimo. De hecho, quedándome corto, ¿tú ves posible un esfuerzo de ese tipo? A ver, mira, hay que contextualizar absolutamente todo. El mundo se piensa que el Real Madrid va a hacer inversiones multimillonarias cada temporada, pero vienes a hacer un ejercicio en el que te has gastado casi 300 millones de euros, vienes con una crisis que hay que reconocer, porque todo este tema que estamos viviendo, el coronavirus, está afectando a todos los clubes. Y evidentemente el Real Madrid, como todas las entidades, tienen que hilar fino a la hora de las inversiones. Pero de esos tres que has dicho, el que más me encaja calidad-precio y en la situación en la que vivimos es Jadon Sancho. Y eso que yo con el que me quedaría, ya lo sabes, es con Mané. Luego hay otro nombre que es Ferran Torres, que será vinculado también en los últimos meses prácticamente con Madrid y Barcelona, sobre todo por el hecho de que Ferran no renueva por el Valencia. Parece que de momento se está pensando sus opciones. Evidentemente su caso o su nombre no es uno de los 15, 20, 25 mejores futbolistas del mundo, cosa que Jadon Sancho es muy joven, pero creo que ya está, si no hay, está bastante cerca. Pero es ese perfil de extremo que a lo mejor te podría aportar un poquito de anchura, de profundidad, de desborde. Es verdad que es menos agresivo, que tiene menos gol, que está menos hecho, pero también que seguramente te cueste menos. Sí, claro. O sea, a fin y a cabo también el Real Madrid es la política de fichajes, aprovechar oportunidades de mercado y futbolistas en creciente crecimiento, nunca mejor dicho. Entonces, Ferran Torres también me encaja y es un jugador para mí del Valencia de los mejores y que encaja en lo que también estábamos buscando, esa velocidad, ese ritmo, porque yo creo que estás de acuerdo conmigo que uno de los grandes problemas de este Real Madrid es que si tiene chispa por la izquierda, por la derecha no la tiene. Entonces, cuando te esperas que el Real Madrid sea rock and roll, que el Real Madrid te apabulle por todos los costados, ese perfil es el que menos te genera, es el que menos te sorprende. Y yo creo que en este caso Ferran Torres me deja, o sea, me gusta mucho este futbolista, pero creo que le falta ese punto de cocción que a lo mejor ya sí que tiene Jadon Sancho por lo que ha hecho en Dortmund. Este tema de la banda derecha, básicamente, Guille, condicionaría también el tema del delantero, ¿no? Porque, bueno, aquí lo primero que se tiene que plantear el Real Madrid, entiendo yo, es si sigue confiando en Karim Benzema, con 32 años para 33, evidentemente, no van a ser para 37, teniendo 32. Pero, bueno, yo creo que ha sido uno de los mejores futbolistas del Real Madrid de esta temporada, que incluso a nivel numérico también ha cumplido en muchos momentos, quizás no en 2020, pero ahí es cuando ha echado de menos no solo la presencia de un gran Eden Asar, sino también una ayuda, un apoyo secundario a nivel goleador. Si confías en Karim Benzema, creo que tiene más sentido reforzar tu banda derecha que invertir en un delantero. Está rumoreándose mucho el nombre de Haaland, por supuesto van a sonar para todos los equipos los Lautaro Martínez, los Timo Werner, aunque parecen más cerca de la esfera Fútbol Club Barcelona. Yo insisto, creo que si de momento tu apuesta sigue siendo Karim Benzema, el sentido tiene invertir en un hombre de banda derecha que a lo mejor luego te pueda jugar en otro lado, por supuesto. Kylian Mbappé podría ser un delantero futuro, claro, es evidente, pero incluso a otros nombres podría pasar eso. Yo creo que eso tiene más sentido que apostar por un delantero más teniendo en cuenta como tu apuesta, tu inversión por Luka Jovic, vas a tener que trabajarla de alguna manera, porque sinceramente ha costado un dinero, tiene un potencial y no tienes por qué simplemente tirarlo a la basura por una mala temporada. Sabemos que a muchos futbolistas la primera temporada les cuesta una barbaridad y yo creo que hay que seguir confiando en Luka Jovic en ese sentido, aunque todavía no sea el delantero centro que creo que se esperaba el Madrid al firmarlo. Sí, a ver, también es cierto y creo que has dado una de las claves. O sea, claro que por supuesto si te dan la oportunidad de fichar a un Haaland, a un Werner, a un Lautaro, pues es lógico que un Real Madrid o a cualquier club que tenga la posibilidad de ficharlo, lo haga. Pero a fin de cuentas, la clave, que es a lo que me refiero, es Tinedine Zidane. Es decir, si tu apuesta va a seguir siendo Benzema, tienes que saber que a lo mejor tendrás que bailar con otro delantero para que tenga minutos y que tampoco lo ahogues, que en este caso yo creo que es lo que ha ocurrido con Jovic, que no es tanto el demérito del propio Jovic, sino la falta de oportunidades, porque a mí hay partidos que me han parecido interesantes del Serbio. Por ejemplo, la Supercopa. La Supercopa fue buena. La Supercopa contra Atlético Madrid me pareció un muy buen partido y creo que tiene cosas y te puede aportar. Pero en este caso, las decisiones son de Zidane y en este caso, precisamente, si sabes que Karim Benzema te va a copar casi todos los partidos o minutos, pues tendrás que tener en cuenta que lo que tendrás que reforzar es lo que no te está dando esa chispa y en ese caso es el perfil derecho. Ahora, eso sí, si el día de mañana ya estás dispuesto a renunciar, más que a renunciar, a relegar un poco a Karim Benzema, tendrás que o apostar por Jovic o pensar, ya sí que sí, en un delantero. Totalmente, totalmente. Pensando ya en un perfil como titular, yo creo que el Real Madrid ahora necesita un futbolista que no la pida tanto al pie, que no la pida tanto entre líneas, que pueda ofrecer desborde, profundidad, llegada desde segunda línea. Ese nombre de Sadio Mané que tú y yo hemos hablado tantísimas veces en tantísimos vídeos es el que me parece que necesita una tripleta atacante conformada por Eden Hazard, Karim Benzema y en un equipo de Zinedine Zidane, que es muy importante tener en cuenta al entrador porque si no fuese Zinedine Zidane evidentemente ya estaríamos hablando de otra cosa. Segunda zona para mí importante para reforzar, centro del campo. El Real Madrid tiene muchas opciones, tiene muchos jugadores, mismamente Dani Ceballos vuelve de la cesión, está Odegaard en el horizonte como ya hemos comentado, ha surgido Fede Valverde, quien no tiene reemplazo y creo que de verdad no hay que pensar en Fede Valverde como un reemplazo de él en estos momentos, es Casemiro. Y yo creo que no puede ser tan sumamente importante Casemiro en el Real Madrid no porque él no sea bueno, sino porque básicamente una baja del brasileño supone un descenso competitivo del Real Madrid absolutamente irreal. Casemiro es bueno, pero a ver, no es Cristiano Ronaldo, vamos a entendernos un poco. Y cuando Casemiro falta, el Real Madrid baja muchos enteros e incluso tiene que cambiar su forma de jugar. Por tanto, en esa posición de medio centro creo que el Real Madrid ya tiene que solventar esa asignatura pendiente que venía teniendo en los últimos años, sobre todo esta última temporada en el momento en el que se va Marcos Llorente, que al final era el reemplazo que tuvo el Real Madrid la temporada pasada. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si tú alguna vez has jugado a este juego de las piecitas que las vas quitando y se puede caer como un castellano. El Jenga, ¿no? Sí, creo que se llama Jenga. Pues esto es igual con Casemiro. Es decir, si tú quitas esta pieza lo que no es normal es que el Real Madrid se resquebraje como lo que pasa. Y luego, claro, hay un tema que tú parcheas con jugadores que si los quitas de esa posición están completamente desnaturalizados y luego aparte pierdes ese valor que tienen. Es que cuando utilizas a Fede Valverde como medio centro tienes a un medio centro un poco y pierdes al interior derecho titular que tanto te venía bien. Es que no tiene ningún sentido. Pierdes a dos jugadores en vez de a uno. Claro. Entonces me parece un completo error. Por mucho que insistas en darle más minutos a Fede Valverde cuando tengas que darle descanso a Casemiro estás perdiendo a Valverde y Valverde se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada por ser interior diestro no por ser medio centro o pivote. Entonces hay que ser consecuente también con las piezas que hay y luego aparte lo que puedas parchear con un Modric o con un cross tampoco te vale para que el Real Madrid no se rompa. Entonces tú tienes que pensar en un relevo o en un jugador que si durante toda esta temporada un futbolista a lo mejor juega 50-60 partidos pues sabes que necesitas un futbolista en esa posición que 15-20 te los pueda jugar y no es fácil. No es fácil encontrar a un perfil de futbolista que asuma ese rol y que sepa que Casemiro va a ser un titular indiscutible y una de las joyas de la corona del once de cine inicial. Y además es que por perfil es complicado hay muy pocos futbolistas del perfil de Casemiro está Fabinho en el Liverpool que evidentemente no piensa el Real Madrid en él está siendo otra edad Fernando en el Sevilla pero al final estamos hablando de esos perfiles que son muy concretos por eso yo creo que al Real Madrid se le ha relacionado con otro tipo de nombres en los últimos años básicamente se relacionó el nombre de Marroca que es un medio centro donde precisamente muy bueno con pelota pero donde precisamente falla es en donde Casemiro marca la diferencia que es sin balón en su desplazamiento hacia las bandas para cubrir los huecos de los laterales etcétera y también se ha relacionado últimamente el nombre de Camavinga a mí Camavinga me parece que bueno ha jugado mucho de medio centro creo que va a ser el medio centro en el futuro es muy bueno sin balón pero presionando hacia arriba no corriendo hacia atrás no guardando la posición pero ahora mismo también debo decir que no me parece el tipo de medio centro es todavía menor de edad para reemplazar a Casemiro ni en la forma ni en el fondo más allá de que pueda ser una inversión interesante para el futuro porque evidentemente es un ador centro campistas con más potencial del momento mira es tan sencillo como que Casemiro es un jugador que te barre la zona es un jugador que verdaderamente te asegura recuperación de balón un jugador que hace que no haya tanta diferencia entre la defensa y la parte más ofensiva del equipo pero en cambio Marroca y Camavinga son jugadores primero Camavinga todavía me parece un futbolista un poco endeble pero sí que es cierto que en esa idea de fichajes te puede encajar para ver qué futuro puede tener el francés pero en este caso mira hay una estadística que me parece muy reveladora que no se habla tanto que es que Camavinga tiene mejor porcentaje de pase que el que tiene Casemiro o sea es que es un pasador es un jugador que bate muy bien línea en conducción que tiene una serie de balón muy buena no demasiado riesgosa o sea es un jugador de sumar pases seguros con sentido no de no de meterte un pase vertical a los avialonso no tiene tampoco un desplazamiento tan en largo como tiene Casemiro pero sumando pases ahí es muy interesante el problema es lo que te digo si vas a reemplazar a Casemiro porque necesitas en ese perfil por un Camavinga que no te va a poder cumplir por eso a lo mejor es que me veo a Zidane no fiándose al final del medio centro suplente que traigas y poniendo a Fede Valverde porque sí te puede ofrecer un poquito más de desgaste es algo que hace mucho Zidane sí y a mí sinceramente me parece un error por lo que habías dicho antes por perder a dos jugadores porque pierdes al mejor uruguayo y en este caso para cerrar con Marroca que también es un perfil de jugador buen pasador un futbolista que te asegura posesión podría ser una solución pero no lo planteo en Zidane de tener otro tipo de salida del Real Madrid o pensar más vale tengo a un pivote o a un medio centro que sí que me puede asegurar más el balón mucho más que Casemiro creo que eso sí que tiene mejores condiciones y a lo mejor liberalizar un poquito más a Kroos en la construcción que muchas veces cuando el Real Madrid sale desde defensa vemos que Kroos retrocede la posición pues para ayudar un poquito más a Casemiro y perdemos al Kroos más llegador pero en este aspecto también es cierto que Casemiro ha crecido un poquito más entonces el perfil claro tú te pones a pensar en un perfil de centrocampista similar a Casemiro y ahora no te sale podrías pensar en los mejores del mundo recuperando y barriendo en esa zona pero el Real Madrid vuelvo a insistir no va a pagar ciento y pico millones o sesenta o setenta por un centrocampista que va a ser un relevo de Casemiro totalmente el único nombre que por perfil por potencial y por contexto me encaja es Florentino Luis un chico del Benfica de la generación de Joao Félix muy interesante un pulpo le llaman pulpo allí en Portugal esta temporada no está jugando tanto pero es lo poquito que me sale y ya para finalizar Guille tercera zona reforzar yo lo he llamado tapar huecos en defensa en el sentido de que creo que ahora mismo es complicado que por los problemas que tiene el Real Madrid arriba y esas limitaciones presupuestarias que se está auto asignando o que simplemente las tiene vaya a hacer una gran inversión en un extremo derecho un centrocampista y luego fichar a un gran central me parece complicado encima la apuesta por haber militado también está ahí entonces yo tengo dos preguntas la primera es Arraq Hakimi Arraq viene jugando más como carrilero y como extremo que como lateral pero creo sinceramente que el Real Madrid tiene que probar Arraq como lateral en plantilla no sé si como titular pero si como lateral en plantilla porque además es que te vale como lateral derecho como lateral izquierdo e incluso si no le quieres utilizar así también te vale como extremo en cualquiera de las dos bandas que es algo que podría pasar si no fichas a ese extremo potente del que veníamos hablando a mí es una de las soluciones que si hablábamos de Odegaard como algo recuple que es necesario recuperar también lo de Sarraq en ese sentido es verdad que nos lo habíamos saltado claro porque esa versatilidad que tiene creo que son las ventajas que puede tener Cine Inciana a la hora de tapar huecos cuando a lo mejor exiges un tipo de lateral un poquito más ofensivo más profundo pues tienes ahí a Krah Hakimi porque es distinto a lo que es Dani Carvajal y luego aparte yo me pongo a imaginar a una Krah Hakimi con un Fede Valverde en el perfil derecho estaría un poquito más seguro o sea me sentiría un poquito más respaldado luego lo que tú decías si tienes un problema con el extremo derecho y no lo vas a fichar pues mira tienes ahí a Krah Hakimi que ha jugado muchísimos partidos con el Dortmund de extremo derecho o de extremo izquierdo y luego si ya de paso que ocurrió por ejemplo en el partido contra el Granada no tienes un lateral zurdo tienes a Krah Hakimi que te puede funcionar a las mil maravillas como juega con Marruecos no sé es un jugador que si decíamos que Odegaard te plantea soluciones también en cuanto a sistema a Krah Hakimi te las plantea en cuanto a posiciones que tienes que cumplir entonces me parece una reincorporación necesaria totalmente creo que es muy complicado que el Real Madrid pueda reforzarse de alguna otra manera en los laterales de forma más convincente que a Raph yo insisto en que creo que con Dani Carvajal en el lateral derecho viene teniendo un problema en los últimos dos años que a Raph no es una certeza pero bueno es que tienes que probarla porque si te sale bien tienes a un lateral para muchos años de muchísimo nivel e incluso determinante en el último tercio del campo y luego en el puesto de central está mi gran duda ¿qué pasa con el relevo de Sergio Ramos? el Real Madrid como digo invirtió en el ermilitado es una apuesta que me parece interesante que creo que ha salido buena como tercer central yo cuando le veo jugar me lo creo creo que tiene potencial creo que además es un futbolista que todavía tiene que pulir ciertos defectos ciertas limitaciones pero creo que lo va a hacer yo insisto en que me recuerda mucho al primer Pepe que vino del Real Madrid aunque creo que no van a ser futbolistas del mismo nivel porque lo de Pepe fue una barbaridad el caso es que lo que nos tenemos que preguntar ahora es si vemos a Militao de verdad como sustituto de Sergio Ramos o si el Real Madrid tiene que plantearse fichar a algún otro futbolista para ocupar esa posición que no es solo de central sino que incluso es de líder futbolístico por eso el nombre de The League tanto la temporada pasada que también estuvo sonando para el Barça como esta evidentemente tiene mucho sentido que lo saquemos a la palestra sí de hecho mismamente en mi canal hice mi propio Real Madrid una sección que también hiciste tú lo dejamos de ir recomendado lo pusimos puse a The League como central zurdo porque a la hora de fichar a un central de 20 años con esa personalidad y con ese liderazgo que se le presupone pues es lo más coherente yo bailo más con la segunda opción de fichar a un central y explico todavía me sigue dejando ciertas dudas militado con respecto a ser un central titular al igual que no tengo ningún tipo de dudas con Varane con Militaos sí que he tenido esas licencias porque todavía tenemos que ver cómo se pule encima le hemos visto partidos un poquito flojos vea ser el partido de Copa contra la Real o el partido contra el Betis en el cual pues no le vimos a lo mejor un poco más nervioso demasiado tenso que es lo que yo le he hecho mucho en cara que a lo mejor está como bastante acelerado pero sí que son cosas que se pueden pulir entonces yo buscaría más un central zurdo de futuro y te lo había dicho antes de grabar este vídeo que para mí un central zurdo de pierna izquierda es decir de los de verdad claro de élite no lo es en este caso pero también tendría en cuenta ese hándicap porque claro de élite te puede funcionar en esa posición y me encantaría pero claro tú te vas a pensar en centrales de panorama europeo que tengan juventud y que se les presuponga esa capacidad de ser central del Real Madrid y es que la ecuación creo que no te salen muchos nombres es muy difícil y que sepas que tienes la presión de un Santiago Bernabéu que permite poco ojo o sea hay que tener muchísima personalidad y tener muchísimo cuajo como diría aquí mi familia para poder coger esas riendas me parece muy difícil ser el sustituto de Sergio Ramos al igual que luego haremos en un vídeo del FC Barcelona ser el sustituto de Gerard Fiqué que son palabras mayores y es complicado por eso a modo de resumen respóndamelo casi como con un tuit ¿estás de acuerdo conmigo en que ordenando por prioridades viendo lo que ha pasado con Odegaard viendo que tiene esa raja Kimi que sea para empezar banda derecha sustituto de Casemiro central? Sí sin lugar a duda porque ahora pensar en un delantero yo lo veo inviable por el hecho de lo que es Zidane pero para mí lo que necesitas es profundidad desde la banda derecha un relevo de Casemiro y un central de futuro de garantías para que el día de mañana cuando no esté Sergio Ramos pues tengas un poco puedas respirar tranquilo mejor dicho Pues aquí señor OneFootball está nuestra respuesta evidentemente luego hay oportunidades de mercado hay que ver qué pasa con el fútbol qué pasa con el mercado qué capacidad adquisitiva tienen los equipos qué pasa con un futbolista como Reguilón para el lateral izquierdo qué pasa con Dani Ceballos pero yo creo que lo de la banda derecha y el relevo de Casemiro evidentemente va a ser muy importante en el mercado de verano o de otoño veremos qué pasa finalmente para el Real Madrid en este caso creemos de Zinedine Zidane y si no del entrador que sea muchísimas gracias Guille por ayudarme en este reto que nos ha planteado OneFootball a ti por invitarme y a ver si hemos resuelto todas las dudas yo creo que sí y si no dejadnoslas aquí debajo en la cajita de comentarios que nosotros respondemos encantados y estad muy atentos también al canal de Guille que dejo por aquí recomendado también en la cajita de descripción porque ahora vamos a grabar también un vídeo hablando precisamente de los pedidos que tiene el Real Madrid así que nada chicos y chicas seguid a Guille Gled activad ambas campanitas y no os olvidéis nunca de que aquí en YouTube España el fútbol nunca se acaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!